Capítulo 121 Los discursos en agua especiosa No profieras en vano mi nombre La visita de Manajén Hay un gran desconcierto entre los discípulos Su agitación es tanta Que parecen un enjambre cuando se les molesta Hablan, miran fuera, nerviosamente, hacia todas partes Jesús no está Finalmente toman una decisión respecto a lo que los tiene agitados Pedro ordena a Juan Va a buscar al maestro, está en el bosque, junto al río Dile que venga enseguida o que diga lo que debemos hacer Juan se marcha a toda velocidad Y Judas Iscariot te dice No entiendo por qué tanta convulsión y malos modos Yo habría ido y le habría recibido con todos los honores Es un honor, el suyo para nosotros Por tanto... Yo no sé nada Será distinto de su hermano de leche Pero a quien convive con las hienas se le pegue el olor y el instinto Por lo demás, tú querrías que se marchara esa mujer Cuidado con lo que haces El maestro no quiere y yo debo cuidarla Si la tocas Yo no soy el maestro Te lo digo para tu conocimiento Venga, hombre, pero ¿quién es? ¿Es acaso la bella Herodías? No te hagas el gracioso Si me hago el gracioso es por ti Has creado en torno a ella una guardia real Como si se tratara de una reina Mira para que no se la disturbe Y respétala Yo lo hago Tomás pregunta ¿Pero quién es? ¿Lo sabes? Yo no Venga, venga, tú lo sabes Tú lo sabes Les juro que no sé nada El maestro Sí que lo sabe, claro Pero yo no Deberá ser Juan quien se lo pregunte A él le dice todo ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial Juan? ¿Es un Dios tu hermano? No, Judas Juan es el mejor de nosotros Entonces interviene Santiago del Feo diciendo Pueden ahorrarse el trabajo Ayer la vio mi hermano Judas Tadeo Mientras volvía del río con los peces que le había dado a Andrés Y se lo preguntó a Jesús Él respondió No tiene rostro No tiene rostro Es un espíritu que busca a Dios Para mí no es más que esto Y así quiero que sea para todos Y dijo ese quiero de tal manera Que les aconsejo que no insistan Voy yo a donde ella Vamos a ver si eres capaz Pedro, todo rojo como un gallito desafía al Iscariote ¿Me espías para luego delatarme ante Jesús? Dejo su oficio a los del templo Nosotros del lago nos ganamos el pan trabajando No delatando No temas nunca una denuncia de Simón de Jonás Pero no me provoques Ni te permitas desobedecer al maestro Porque estoy yo ¿Y tú quién eres? Un pobre hombre como yo Sí señor, es más Más pobre, más ignorante Menos culto que tú Lo sé Y no me amargo por eso Me amargaría Si fuera como tú en el corazón Pero el maestro Me ha dado este encargo Y yo lo hago ¿Como yo en el corazón? ¿Y qué es lo que hay en mi corazón que te da asco? Habla, acusa, ofende Intervienen entonces Simón Celote y Bartolomé Pero bueno Pero bueno, Judas Ya está bien Respeta las canas de Pedro Respeto a todos Pero quiero saber qué es lo que hay en mí Pues, te voy a dar el gusto inmediatamente Déjenme hablar Hay soberbia Tanta como para llenar esta cocina Hay falsedad y hay lujuria A mí me llama falso Todos se interponen Y Judas Se ve obligado a callarse Mientras Simón Pacíficamente Le dice a Pedro Perdón amigo Si te digo una cosa Él tiene defectos Pero tú también tienes algunos Y uno de ellos Es el no compadecer a los jóvenes ¿Por qué no tienes en cuenta la edad El origen? El origen Y tantas otras cosas Mira Tú obras por amor a Jesús Pero ¿No te das cuenta De que estas disputas Lo cansan? A él A Judas no se lo digo Pero a ti Maduro y muy honesto Sí te pido esto Él sufre muchas penas A causa de los enemigos Y añadirle nosotros Otras Tiene mucha guerra A su alrededor ¿Por qué creársela también En su propio nido? Judas Tadeo agrega Es verdad Jesús Está muy triste Y ha adelgazado Por la noche Lo oigo dar vueltas Y vueltas en su lecho Y suspirar Hace algunas noches Me levanté Y lo vi en oración Llorando Le dije ¿Qué te sucede? Y él me abrazó Y me dijo Amame Qué duro Es ser el Redentor Y Felipe también dice Yo también encontré Consignos De haber llorado En el bosque del río Y ante mi mirada Interrogativa Me respondió ¿Sabes lo que hace Que el cielo Y la tierra Sean distintos Después de la diversidad De la no presencia Visible de Dios? Es la falta de amor Entre los hombres Me estrangula Como un dogal He venido aquí A esparcir unos granos Para los pájaros Y así ser amado Por seres Que se aman Judas Iscariote Debe estar un poco desequilibrado Se arroja al sol Y llora como un chiquillo Justo en ese momento Entra Jesús con Juan Pero qué está sucediendo Y este llanto Culpa mía maestro He cometido un error He reprendido a Judas Demasiado duramente Yo No, no Yo El culpable soy yo 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 te doy dolor Yo no soy bueno Yo molesto Creo mal humor Desobedezco Soy Tiene razón Pedro Ayúdeme a ser bueno Porque aquí yo tengo una cosa Aquí en mi corazón Que me hace hacer cosas Que no quería No puedo evitarlo Y te doy dolor a ti A ti maestro A quien quería dar Solo alegría Créelo No es falsedad Pues claro Judas No lo dudo Tú has venido a mí Con plena sinceridad De corazón Con ímpetu Genuino Pero eres joven Nadie Ni siquiera tú mismo Te conoces Como yo te conozco Ánimo Levántate Y ven aquí Luego hablaremos Nosotros dos Solos Hablemos entretanto Del asunto Por el que me han llamado Ha venido Manajén Bien ¿Dónde está el mal? ¿Acaso No puede un colateral De Herodes Tener sed Del Dios verdadero? ¿Temen por mí? No hombre No Tengan fe En mi palabra Ese hombre No viene Sino con un fin Honesto ¿Y entonces ¿Por qué no se ha dado A conocer? Precisamente Porque viene Como alma Y no como hermano De leche De Herodes Se ha recubierto De silencio Porque piensa Que ante la palabra De Dios Nada significa La parentera Con un rey Y nosotros Vamos a respetar Su silencio ¿Y si lo enviar A él? ¿Quién? ¿Herodes? No No teman Entonces ¿Quién lo envía? ¿Cómo ha sabido De ti? Pues Por el mismo Juan Mi primo ¿Creen que no me habrá Predicado en la cárcel? O por cusa O por la voz De la gente O por el mismo Odio De los fariseos Hasta las frondas Y el aire Hablan ya De mí La piedra Ha sido lanzada A la inmóvil agua El mazo Ha percutido El bronce Las ondas Se difunden Cada vez Mayores Portando a la lejana Agua La revelación Y el sonido Lo entrega Confiado A los espacios La tierra Ha aprendido A decir Jesús Y nunca más Se callará Marchen Y sean amables Con él Como con cualquiera Marchen Yo me quedo Con Judas Los discípulos Se marchan Jesús Mira a Judas A un lacrimoso Y pregunta Entonces ¿No tienes Nada Que decirme? Yo sé De ti Todo Pero Quiero saberlo De ti ¿Por qué Este llanto? Y sobre todo ¿Por qué Este desequilibrio Que te tiene Siempre Tan descontento? Oh Si maestro Tu lo has dicho Soy celoso Por naturaleza Ciertamente Lo sabes Sufro viendo Que Viendo muchas cosas Esto me hace Estar inquieto Y Me hace injusto Me vuelvo malo Aunque no querría No No llores Otra vez Hombre ¿De qué Estás celoso? Habitúate A hablar Con tu verdadera Alma Tú hablas Mucho Hasta demasiado Pero ¿Con qué? Con el instinto Y con la mente Sigues Sigues todo Un fatigoso Y continuo Laborío Para decir Lo que quieres decir Hablo de ti De tu yo Porque Para lo que Debes decir De los demás Y a los demás No te pones Rienda Ni límite Como tampoco Pones Ni rienda Ni límite A tu carne Que es Tu caballo Enloquecido Pareces un jinete Al que el intendente De las carreras Hubiera dado Dos caballos locos Uno Es el sentido El otro ¿Quieres oír? ¿Cuál es el otro? ¿Sí? Es el error Que no quieres Domar Tú Jinete capaz Pero imprudente Te fías De tu capacidad Y crees Que es suficiente ¿Quieres llegar El primero? No pierdes Tiempo En cambiar Al menos Un caballo Antes bien Los instigas Y golpeas Con el látigo ¿Quieres ser El vencedor? ¿Quieres el aplauso? ¿No sabes Que toda victoria Resulta segura Cuando se conquista Con constante Paciente Prudente Esfuerzo? Habla Con tu alma De ahí Es de donde Deseo Que provenga Tu confesión ¿O es que Tengo que ser Yo Quien te diga Lo que tienes Dentro? Veo que Tampoco Tú eres justo Ni firme Y sufro Por ello ¿Por qué Me acusas? ¿En qué Ves Que he faltado? Cuando yo Quería llevarte Donde mis amigos Tú no quisiste Diciendo Prefiero estar Entre los humildes Posteriormente Simón y Lázaro Te dijeron Que convenía Ponerse bajo La protección De una persona Poderosa Y tú Aceptaste Tú das Preferencia A Pedro A Simón A Juan Tú ¿Qué más? Nada más Jesús Nubes Huecos En la espuma De la ola Me das Pena Judas Porque eres Un pobre Miserable Que pudiendo Estar alegre Te torturas ¿Acaso Puedes decir Que es lujoso Este lugar? ¿Que no Hubo una Poderosa Razón Que me movió A aceptarlo? Si Simón Fuera menos Madrastra Para con sus Profetas ¿Estaría aquí Escondido Como quien Teme a la Justicia Humana Y se refugia En un lugar Que goza De inmunidad? No Entonces ¿Puedes Acaso Decir Que no te haya Encomendado Misiones Como los demás? ¿O que haya Sido cortante Contigo Incluso Cuando has Cometido Una falta? Tú no Has sido Sincero Las Cepas Las Cepas ¿Qué nombre Tenían Esas Cepas? Tú no Has mostrado Complacencia Hacia quien Sufría Hacia quien Se estaba Redimiendo Ni siquiera Has sido Respetuoso Conmigo Y los Demás Lo han Visto Y con Todo Una Sola Voz Se ha Alzado Defensora Siempre La Mía Los Otros Tendrían Derecho A sentirse Celosos Porque Porque si Si ha Habido Uno Que ha Gozado De Protección Ese Has sido Tú Judas Humillado Y conmovido Se echa Nuevamente A llorar Me voy Es la hora Ahora Soy de Todos Tú Quédate Y Medita Perdóname Maestro No puedo Sentirme En paz Y tu Perdón No estés triste Por causa Mía Soy un joven Malo Amo y hago Padecer Con mi Madre Contigo Con mi Mujer Si mañana Tuviera Una esposa Mejor Sería Que yo Muriera Mejor Sería Que te Convirtieras No Obstante Quedas Perdonado Adiós Y Jesús Sale Y entorna La puerta Fuera Está Pedro Ven Maestro Ya es tarde Y hay mucha gente Empezará A atardecer Dentro de poco Y ni siquiera Has comido Ese muchacho Es la causa De todo Ese Muchacho Tiene necesidad De todos Ustedes Para dejar De ser La causa De estas Cosas No lo Olvides Pedro Si fuera Tu hijo Serías Indulgente Con él Bueno Si y no Sería Indulgente Pero También le enseñaría Alguna cosa Aun siendo ya Hombre Como lo haría Con un necio La verdad Es que si fuera Mi hijo No sería así Basta Si basta Señor mío Allí está Manajem Es aquel del manto De un rojo Tan oscuro Que es casi negro Me ha dado esto Para los pobres Y me ha dicho Y me ha dicho Que si podía Quedarse a dormir Que has respondido La verdad Tenemos camas Solo para nosotros Ve al pueblo Jesús Jesús no dice nada Pero deja plantado A Pedro Y se dirige Hacia donde está Juan Para decirle algo Luego ya en su puesto Comienza a hablar La paz Este con todos Ustedes Y con ella Descienda sobre Ustedes Luz Y santidad Está escrito No profieras En vano Mi nombre ¿Cuándo se le toma En vano? ¿Sólo cuando Se le blasfema? No También cuando uno Lo manifiesta Sin ser digno De Dios ¿Puede un hijo Decir Amo Y honro A mi padre? Si luego A todo lo que El padre Desea de él Opone una acción Contraria No es Diciendo Padre Padre Como se le ama No es Diciendo Dios Dios Como se ama Al Señor En Israel Que Como he explicado Ante ayer Tiene tantos Ídolos En el secreto De los corazones Existe también Un hipócrita Alabar a Dios Un alabar Que no queda Corroborado Por las obras De quienes lo hacen Hay en Israel También una tendencia La de descubrir Muchos pecados En las cosas externas Y no querer Encontrarlos Donde realmente Existen En las cosas Internas También tiene Israel Una anesia soberbia Un anti-humano Y anti-espiritual Hábito El de estimar Blasfemia El nombre De nuestro Dios Pronunciado Por labios Paganos Llegando A prohibirles A los gentiles El acercarse Al Dios Verdadero Porque se considera Sacrilegio Así ha sido Hasta ahora Cese ya El Dios El Dios de Israel Es el mismo Dios Que ha creado A todos los hombres ¿Por qué impedir Que los seres creados Sientan la atracción De su creador? ¿Creen que los paganos No sienten algo En el fondo del corazón? ¿Una insatisfacción Que grita Que se agita Que busca? ¿A quién? ¿Qué? Al Dios Desconocido Y piensan Que si un pagano Orienta Su propio ser Hacia el altar Del Dios Desconocido Hacia ese altar Tal incorpóreo Que es el alma En que siempre Hay un recuerdo De su creador El alma Que espera Ser poseída Por la gloria De Dios Como lo fue El tabernáculo Elegido por Moisés Según la orden Recibida Y que llora Hasta no quedar Poseída ¿Piensan que Dios Rechaza su ofrecimiento Como si de una Profanación Se tratase? ¿Y creen Que es pecado Ese acto Suscitado Por un honesto Deseo Del alma Que despertada Por celestes Llamadas Dice Voy Al Dios Que le está Diciendo Ven Mientras que Por el contrario Sería santidad El corrompido Oculto De un Israel Que ofrece Al templo Lo que Tras haber gozado Le sobra Y entra A la presencia De Dios Y lo nombra Al purísimo Con alma Y cuerpo Que no son Sino Toda una Gusanera De culpas No No En verdad Les digo Que es En ese Israelita Que con el alma Impura Pronuncia en vano El nombre de Dios Donde se da Donde se da La perfección Del sacrilegio Es Pronunciarlo En vano Cuando Y estúpidos No son Cuando por el estado De vuestra alma Saben Que lo pronuncian Inútilmente Verdaderamente Verdaderamente Veo El rostro Indignado De Dios Volviéndose Hacia otra Parte Con disgusto Cuando Un hipócrita Lo llama Cuando Lo nombra Un impenitente Y siento Terror De ello Yo Que no merezco Ese enojo Divino Leo En más De un corazón Este pensamiento Pero entonces Aparte de los niños Ninguno Podrá invocar a Dios Dado que en todas partes En el hombre Hay impureza Y pecado No No digan eso Son los pecadores Quienes deben invocar Ese nombre Deben invocarlo Quienes Se sienten Estrangulados Por Satanás Y quieren Liberarse Del pecado Y del seductor Quieren He aquí Lo que transforma El sacrilegio En rito Querer Curarse Llamar Al poderoso Para ser Perdonados Y para ser Curados Invocarlo Para poner En fuga Al seductor Está escrito En el Génesis Que la serpiente Tentó a Eva En el momento En que el Señor No paseaba Por el Edén Si Dios Hubiera estado En el Edén Satanás No habría podido estar Si Eva Hubiera invocado A Dios Satanás Habría Huido Tengan Siempre En el corazón Este pensamiento Y llamen Con sinceridad Al Señor Ese nombre Es Salvación Muchos de ustedes Quieren bajar A purificarse Purifiquense Primero El corazón Incesantemente Escribiendo en él Con el amor La palabra Dios No con engañosas oraciones O con prácticas Concentudinarias Sino con el corazón Con el pensamiento Con los actos Con todos vosotros mismos Pronuncien ese nombre Pronuncien ese nombre Pronuncienlo Para no estar solos Pronuncienlo Para ser sostenidos Pronuncienlo Para ser perdonados Comprendan el significado De la palabra Del Dios Del Sinaí En vano Es cuando Es decir Dios No supone Una transformación En bien Y entonces Es pecado En vano No es cuando Como el latido De sangre En el corazón Cada minuto De vuestro día Y toda acción Vuestra honesta Toda necesidad Tentación Todo dolor Les trae a los labios La filial Palabra de amor Ven Dios mío Entonces En verdad No pecan Nombrando el nombre Santo de Dios Marchen La paz Sea con ustedes No hay ningún enfermo Jesús permanece Con los brazos cruzados Apoyado contra la pared Bajo el techado En que ya descienden Las sombras Jesús mira A quienes se marchan En los asnos A quien se apresura A ir al río Movido por un impulso De purificación A quien A través de los campos Se dirige Hacia el pueblo El hombre vestido De rojo Oscurísimo Parece inseguro Respecto A que se debe hacer Jesús no le quita El ojo Al final Se pone en movimiento Y va hacia su caballo Porque tiene un caballo Blanco bellísimo Adornado con una manta roja Que pende Bajo la silla Aboyonada Hombre Espérame Y Jesús Se dirige hacia el hombre De nombre Manajén Cae la tarde Tienes donde dormir Vienes de lejos Estás solo Y el hombre responde Desde muy lejos A iré No lo sé Al pueblo Si encuentro Si no A Jericó Así he dejado La escolta No me fiaba De ella No Te ofrezco Mi cama Ya está preparada Tienes Que comer No tengo nada Creía encontrar Un pueblo Más hospitalario Nada Falta allí Nada Ni siquiera El odio Hacia Herodes ¿Sabes Quien soy? El nombre De quienes Me buscan Es uno solo Hermanos En el nombre De Dios Ven Partiremos Juntos El pan Puedes Resguardar El caballo En ese recinto Lo vigilo yo Que dormiré allí No Jamás Yo duermo allí Acepto el pan Pero nada más No meteré Mi cuerpo sucio Donde tú Recuestas Tu cuerpo Santo ¿Me estimas Santo? Sé que eres Santo Juan Cusa Tus obras Tus palabras Todo ello Resuena en palacio Como el rumor De una ola Tempestuosa En la concha Que lo conserva Yo bajaba A donde Juan Luego lo perdí Pero me había dicho Uno que es más que yo Te recogerá Y te elevará Solo podías ser tú He venido En cuanto he sabido Donde estabas Los dos Están ahora Solos Bajo el techado Los discípulos En la cocina Cuchichean Y miran De reojo Pasa un tiempo Vuelve del río Simón el celote Que hoy era el que bautizaba Con los últimos que habían Recibido el bautismo Jesús Después de bendecirlos Dice a Simón Este hombre Es el peregrino Que busca alojamiento En nombre de Dios Y en el nombre de Dios Los saludamos Como amigo Simón se inclina También lo hace el hombre Entran en la vasta pieza Y manajen Ata al caballo Al pesebre Acude Juan Advertido por un gesto De Jesús Llevando hierba Y un cubo de agua Acude igualmente Pedro Con una lamparita de aceite Porque ya es de noche Aquí estaré Extraordinariamente Dios se lo pague Y mientras dice esto El caballero Entra entre Jesús Y Simón En la cocina De la casita Que está iluminada Por unas derramas secas Que fue encendida En ese momento Y todo termina De la casita de aceite Y también se lo pague Y también se lo pague Y también se lo pague